Muy buenas a todos Bienvenidos a este gameplay de Resident Evil 7 La demo del programa de embajadores para Playstation Plus Estoy solo en casa, está empezando a caer la noche Así que voy a probar la demo con mis cascos puestos Y os lo enseño a los que no tengáis acceso a ello Ya la jugué el otro día, hay varios finales, alternativos, está bastante chula Pero así creo que me voy a asustar y voy a gritar con una niñita Así que no os perdáis de vista nada de lo que pase en pantalla No acabo de comprender muy bien ¿Quiénes son estos tíos? La verdad es que el juego luce bastante, bastante bien En VR puede ser una pasada Aunque ya he escuchado en un vídeo review de Level Up Me parece, sobre el VR de este juego Exclusivo para Playstation VR, el VR de momento Que no se ve con tanta calidad como en una televisión Se nota que el Playstation VR tiene las limitaciones que tiene Y se ven, este tipo de motor fotorrealistas Tiene limitaciones con el Playstation VR Pulsemos cualquier botón La verdad es que la ambientación es estupenda El sonido con los cascos es una pasada Un salvieto golpeando los cristales O sea, yo con los cascos lo estoy flipando Yo digo, pisadas No puedo hacer casi de nada El control está bastante limitadito Tengo un botón para agacharme Tengo un botón para agacharme Y los sticks para mirar Y tengo un inventario Vacío de momento Joder, ¿qué mierda es eso? ¿Qué pasa? Mmm Jun, se debe hacer ¡Veja! 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 los objetos se pueden examinar en el inventario clásico Resident Evil la verdad es que está bastante bien que Capcom vaya recogiendo el feedback de los usuarios en este caso el feedback perdido por Konami y haya desarrollado algo de estilo PT es curioso pero que Capcom vuelva deje de lado un poco la acción de las últimas dos entregas o tres de Resident Evil y vuelva a meterse en este rollo de terror, suspense con puzzles no quiero comer nada muchas gracias hostia puta me asquito la verdad es que hay muchos cajones muchas cositas que a simple vista es la demo si vas a ver que pasa donde está el sushi pues no lo ves y la verdad es que tiene muchas cositas por investigar no está nada mal joder puta joder puta no estát no estát no estát no estát no estát no estát por chulo porque todo lo que voy tirando ya está todo el escenario está bastante bien recreado con todos los elementos se mueven hacen ruido ruidos raros no funciona porque falta el fusil vamos a intentar cumplir la misión que nos da el juego al principio de sal de la casa ruidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 André, Clancy, ¿viste donde André fue? ¿Dónde está él? ¡Unfíjito! Esta es la última vez que trabajé con ese hombre. Quiero decir, los produjeros, ellos vienen y van, pero un buen cameraman como tú, Clancy, ¿viste conmigo? ¿Qué es eso? ¿Viste escuchar eso? André? Where the fuck is he? André, where are you, man? What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find André and we go. I mean, fuck this show. You first. You need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, uh, you first. You're welcome. You're welcome. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!